Bueno, estamos aquí ya viendo otra casa de esas muy buenas, la que usted siempre necesita como buena, bonita y barata. Estamos en Coquito Hills. Aquí vamos a entrar. Tiene una puerta por si quieres entrar a la bombería directo. Vamos aquí a la casa. Espacios todos súper amplios. Súper amplios. Cocina abierta, grandísima. Vamos a verla. Para que ustedes tengan una idea. Aquí pueden estar cocinando, hablando con la gente, viendo el boxeo, el juego de fútbol. Aquí está la parte de la lavandería que tiene la puerta a la terraza. Como vieron ahí se prendió el foco, significa que tenemos sensores de movimientos. Y aquí está la terraza. Es una terraza de buen tamaño, cerrada, pero muy fácil de abrir porque cada ventana de las cinco que hay, todas abren. Y estas puertas deslizables, quedan estos dos baños abiertos y estos sí quedan estos dos fijos. Así que prácticamente es cerrada, pero a la vez es abierta. Al patio ahorita lo vamos a recorrer. Patio amplio. Ya no tienes que hacer cerca, ya no tienes que poner grama. Tenemos medio baño de visita. Muy importante siempre, medio baño de visita. Cuarto principal. Súper amplio. Del tamaño correcto. Los cuartos siempre deben de ser rectangulares, anchos, para que una cama aquí siempre quede bien. Ya incluye la cortina, viene un aire, viene un abanico para ver tu televisor. Y aquí tenemos el área del Booking Closet. El área del Booking Closet. Con todo el baño. Inclusive el abanico, ¿no? Aquí otra cosa súper interesante es que todos los acabados están muy buenos. Son muy buenos, de alta calidad. Aquí tenemos un cuarto secundario también para ponerlo de la televisor. Viene con su cortina. Tenemos el espacio para poner el clóset o simplemente cerrarlo a futuro. Ponerle las puertas. Aquí tenemos otro baño. Ya lo vean bien. Otro cuarto secundario. Con buena iluminación. Tiene tres ventanas. Pero igual ya viene con su cortina. Y el espacio para poner el clóset a futuro. Solo hay que cerrarlo. Así que este es un tour de una casa que vale la pena analizarla, verla. Tenemos aquí la salida para la alarma. Aquí usted puede cerrar este garaje. Ponerle las puertas corredizas automáticas. Y prácticamente le queda un garaje depósito. Muy interesante. Aquí tenemos un sistema para entrar. Que es una puerta con un pivote en el centro. Tenemos la cerca eléctrica. Ya no hay que invertir en eso. Ya está. Tenemos el pasto. Tenemos los pinos hindú que van creciendo. Vean este super patio. De esquina. Privado. Tranquilo. Chévere. En una buena urbanización. De verdad. Esta casa está muy interesante. Muy interesante. Puedes hacer un gazebo. Puedes poner la piscina si quieres. Puedes extender un poquito más. La terraza. Puedes dejar una full abierta. Y tienes un campo para todavía trabajar. Puedes ampliar algún cuarto. Puedes convertir eso en un walking closet extra. Puedes ampliar la terraza. La casa tiene todavía para jugar con ella y ganarle. Y como pueden ver. Esta altura es más alto de lo normal. Lo cual garantiza. Circulación de aire. Porque el aire caliente se va para arriba. Y no te ponga la casa caliente. Bueno amigos. Así que. Espero que les haya gustado este recorrido. De nuestra nueva casa. Buena, bonita y barata. Precio súper, súper económico. Por la ubicación. Por el tamaño. Por ser esquina. Porque ya no hay que poner cerca. No hay que poner cableado de la cerca eléctrica. No hay que poner los correaguas. Todo está. Todo está. Así que si tienen preguntas. Desean saber más información. Con mucho gusto. Me llaman. Me escriben. Y la venimos a ver. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!